En esta entrevista vamos a saludar a quien tenemos del otro lado, que es el señor José Bantuin, José Daniel Bantuin. ¿Cómo estás José? Buenas tardes, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, 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 muy bien, muy bien. Bueno, la idea es repasar un poquito lo que has sido como futbolista, también lo que estás haciendo en la actualidad. Bueno, puntualmente vamos a esto último. ¿Qué es de la vida de José Bantuin? Bueno, acá viviendo en Rosario, en mi ciudad, ya prácticamente retirado de toda actividad que el fútbol se refiere, ¿no? Y nada, o sea, dedicándome al comercio, a mi negocio y a la familia, sobre todo. ¿Sabes qué? Hace muy poquito, hace algunos días, creo que fue la semana pasada, justo estaba leyendo una entrevista que te habían hecho en InfoAe, y donde, bueno, había algunos datos, ¿no? Sobre tu carrera y sobre tu vida actual también. Pero lo que tiene que ver con tu carrera futbolística, antes de ir a repasar de pronto cómo se inició, te retiraste muy joven, ¿no? A los 30 años. Sí, así es, a los 30 años, a los pocos días de cumplirlos. Fue en millonario de Colombia, en Bogotá, ese fue mi último partido como profesional. Claro, claro. Y el dato que teníamos por aquí era que, ni bien, te retirás del fútbol, no sé si fue apenas te retiraste, esto nos lo dirás, ¿pusiste una guardería náutica? Sí, 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 así es. Dentro de las actividades comerciales que he hecho, es una de las más importantes para la familia, más que para mí. Así que, luego de retirarme hice el curso de entrenador de fútbol, mientras ejercía el comercio, y bueno, eso fue una decisión de vida, como digo yo, de retirarme a esa edad y, bueno, volver a mi ciudad. Y, bueno, yo tenía ya dos hijos que empezaban el jardín, el primer grado, así que, ya me quise instalar en mi ciudad, volver después de varios años que me había ido. Pero, a ver, te retiraste a los 30 por una decisión, bueno, que tomaste, pero digo, ¿no tuvo que ver alguna lesión o ese tipo de cosas? No, 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 yo tenía un contrato con Millonario de Bogotá, que lo habíamos firmado en el 82, y cumplí con ese contrato, y bueno, ya cuando habíamos firmado el contrato con mi esposa, yo le había prometido de que cumplíamos ese contrato y nos volví a nuestra ciudad, porque ella también estaba estudiando en ese momento abogacía, hoy es escribana, y bueno, pudimos concretar los sueños de todo, ¿no? Yo, yo, de volver a mi ciudad, de dedicarme a mi familia, ella poder realizar, terminar sus estudios, y terminar de recibirse, y tener su carrera, así que no estoy en absoluto arrepentido de la decisión, al contrario, creo que fue una decisión importante para todos. José, bueno, en realidad empezamos hablando de la etapa de tu retiro, pero me gustaría ir un poco más atrás en el tiempo, en lo que fueron tus comienzos, como futbolista, sé que debutaste en Rosario Central, año 1974, pero, ¿cómo fueron tus inicios como niño, como adolescente? ¿Dónde empezaste a jugar concretamente? ¿En qué club? Yo jugaba en un club de, 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 una liga de barrio, aquí en Rosario, tenía 15, 16 años, y, y nada, jugaba, por, por supuesto, porque me gustaba, y, 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 y me entretenía, así que, un, un día llegó, una persona, a, al partido que estábamos jugando, de, de, de liga de barrio, y, nada, me propuso, si quería irme a probar a, a Rosario Central, y, y, y le dije que sí, así que, eh, me acompañó, eh, me hicieron dos, tres pruebas, y, me ficharon, y ahí quedé, así que ahí empezó, más o menos, entre 15 y 16 años, que, que empecé a jugar en la división de menores de, de Rosario Central. Ajá, sé que en primera te puso Carlos Timoteo Grigol, pero también te tuvo en, en, en las divisiones menores, ¿no? Sí, 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 yo cuando me inicié, él estaba en las divisiones menores en Central, y, y, y bueno, después, con el paso de los, de los años, él se hizo cargo de la primera división, o sea que, por supuesto, no, nos conocía a todos los que estábamos en divisiones menores, y, 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 y bueno, me dio la oportunidad de, 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 de jugar en primera, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas a Carlos? Sí, como el mejor, o sea, para mí, fue, este, que, bueno, desde, desde, desde muy, muy joven, nos formó como, como futbolista, como persona, y, y tengo siempre los mejores recuerdos por todos los consejos que, que nos dio, por toda, el, el acompañamiento que tuvimos nosotros de, de joven, en nuestra carrera, y, y realmente me sirvió para, para toda la vida, ¿no? No, no fue casual, por cierto, sus trabajos posteriores en clubes como, como Ferro en los 80, ¿no? Como Gimnasia, por ejemplo. No, por supuesto que no. No, porque era un, un técnico muy, muy trabajador, un técnico que, que, bueno, que le dio a la, a la cara, a las divisiones menores de esa época, una jerarquía, una responsabilidad a, a los jóvenes, este, no enseñó a hacer, desde, 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 por supuesto, las partes técnicas, físicas de, 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 de un juvenil, hasta cómo comportarse, este, la vida, ¿no? O sea, cómo teníamos que dirigirnos con los dirigentes, cómo hacer un, un contrato, este, profesional, o sea, llega, realmente llegábamos muy preparados para esa época, este, que no era común, ¿no? José, en Central permanecés hasta 1979, después te vas a Talleres de Córdoba, ¿no? ¿Quién te lleva puntualmente al Club Córdobés? A Talleres me llevó Omar Pastoriza. Yo, inclusive, ya a principios del 80, ya había hecho la, la pretemporada con Rosario Central, y, y dos días antes de empezar el, el campeonato del, del 80, se, se, se formalizó la, la transferencia a Talleres de Córdoba. Y después, eh, recalazan Racing, ¿no? En el 81. En el 81, sí, jugué el año 80 en, en Talleres de Córdoba. En el 81, Pastoriza va a, a Racing, y, y bueno, me, me pidió, y Talleres me, me, me vende a, 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 a Racing, juntamente con, 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 Berta. Claro, es verdad. 81, estamos hablando de aquel campeonato donde fue campeón, el, el Boca de Maradona, ¿no? Ah, sí, 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 fue ese año. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué recordás de esa, de esa temporada en la academia? Y, nosotros, eh, habíamos, habíamos armado un, un buen equipo, Racing tenía muy buen equipo, tenía grandes jugadores, eh, no, no llegamos a, 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 a los, a los primeros puestos, pero hicimos buena campaña, porque el equipo, tenía muy buen equipo, pero no teníamos un, un, un plantel numeroso. O sea que, cuando teníamos problemas de, de lesiones o, o de, o de expulsiones, ya el, el, el equipo, este, y al ser reducido, eh, tenía muchos juveniles que, con el tiempo, por supuesto, fueron grandes jugadores, pero en ese momento, eh, era más difícil para ellos. Uh-huh. Eh, no, por supuesto que tengo los, los mejores recuerdos del, del club, ¿no? Porque, eh, si bien pasaba por, por época difícil económicamente Racing, pero también la pasaban la mayoría de los clubes, ¿no? En una época que, todos los clubes tenían problemas económicos, eh, eh, era, eh, bastante común eso, porque también lo habíamos tenido en talleres, eh, el año anterior, o sea que era época, en ese, en ese aspecto era, años difíciles, ¿no?, para el, para el fútbol. Uh-huh. Y luego te llaman de millonarios. Y luego, sí, yo estando en, en, en el Mundial de, de España, eh, eh, me llega una oferta para, para jugar en, en millonarios, y un contrato por, por casi tres años, y, bueno, tomé la decisión de, de, de ir para, para Colombia, ¿no? Uh-huh. Está bien, está, está bueno que aclares ese dato, no, no estaba seguro si tu llegada a millonarios había sido antes del Mundial, o después, fue a, a posteriori. Pero, a ver. Sí, sí. Sí. No, 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 inclusive los, los dirigentes, este, de millonarios, este, acordaron, acordamos el, 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 el contrato en, en España. Ellos viajaron a España, y, 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 bueno, allá fue, este, concretamos la, 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 la operación. Uh-huh. Eh, José, eh, bueno, en esa nota que, que te había comentado, que había visto hace, y leído hace, algunos días, hacía en referencia al, al Mundial 82, ¿no? Vos formaste parte de, de ese plantel, eh, no tuviste oportunidad de, 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 de jugar. Pero, eh, a ver, ¿cómo lo recordás? Eh, sé que el recuerdo en sí es, es amargo, más allá de la participación y de la eliminación del equipo, eh, eh, ¿qué recordás? Digo, por el contexto, ¿no? Que se vivía, eh, en plena guerra de Malvinas, ¿no? Sí, eh, exactamente. Yo tuve la, la, la posibilidad de, de compartir con la selección nacional a partir del año 79. Uh-huh. Yo ya en el año 79, 80, 80, eh, integré la, este, la selección, o sea, hice todas las giras, y, y bueno, el 82, un año, ¿no? Primero para, para nuestro pueblo, por, por todo lo que, este, ya sabemos que pasó, y bueno, nosotros no, 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 eso, ¿no? Siempre se, se resintió todo, todo, el, 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 el tema, este, de, eh, del conflicto que, que teníamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, nosotros teníamos que, que, que salir adelante con, 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 con la selección, y, y, y bueno, nos preparamos, este, seis meses casi concentrado en, en distintos lugares, desde Mar del Plata, en Buenos Aires, y, 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 y bueno, nos preparamos, este, de la, de la mejor forma. Pero, por supuesto, siempre queda el sabor amargo de que los resultados no fueron los, los esperados, ¿no? Seguro, seguro. Siguiendo con la selección, y yendo ahora a la actualidad, ¿cómo, cómo ves a, a la selección argentina de cara al mundial que se viene? Yo la veo muy bien, muy bien, muy equilibrada, este, con mucha confianza, y, y sobre todo, eh, haciendo muy buen fútbol, ¿no? Que, que eso siempre, eh, es lo más importante, porque los partidos, este, no lo ganas solamente por, 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 por una jugada, o por, este, un destello de uno, dos jugadores. En el, yo veo los partidos, y, 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 en el desarrollo de un partido siempre se la, se la ve muy superior a los rivales, y, 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 y bueno, y, y como, cada vez creciendo más. Eso es lo, lo, lo bueno. Cada vez que uno va avanzando, lo fue avanzando esta selección, cada vez fue mejorando, y, 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 y bueno, yo creo que hoy es una de las, de las favoritas, ¿no? Y, saliendo del tema selección, pero siguiendo con el fútbol actual, eh, a nivel clubes, ¿cómo, cómo ves, cómo analizás el, el fútbol argentino de, de hoy? Bueno, yo creo que hoy hay una, una, una gran paridad, o sea, en nuestra, en nuestra época siempre eran los, los equipos grandes, ¿no? Siempre, lo, lo decíamos, los sospechosos de siempre, que estaban ahí arriba, este, pero, los, los clubes grandes, hablamos, ¿no? Dependientes, Boca, River, Racing, San Lorenzo, y, y hoy vemos que, que todos tienen posibilidades. Los últimos años quedaron demostrados de que los, los, los equipos, este, se han emparejado mucho y, 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 y bueno, hoy es difícil, este, ganarle a cualquier equipo que, que esté, este, compitiendo en, 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 en esa categoría. Por eso lo hace atractivo y, 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 y bueno, todos los fines de semana por ahí, uno por ahí cree que es sorpresa que le gane un equipo chico que gane en cancha de River o cancha de Boca o cancha de Independiente. Pero bueno, eso demuestra de que, de que se ha emparejado mucho y que todos tienen posibilidades, ¿no? José, eh, la última, eh, ¿te estás dedicando a la producción rural con tus hijos? Sí, sí, yo, nosotros somos productores agropecuarios, tenemos un, un campo aquí cerca de Rosario y es la otra actividad que, que tenemos. Así que, eso, desde, de que dejé el fútbol, que, que también es otra actividad que, que tengo y, y, y bueno, y la hacemos en conjunto con, con mis hijos. Perfecto, José, agradecerte por, por estos minutos que nos dispensaste para la nota. No, muchísimas gracias a ustedes y fue un placer.